¿Cuándo fue que se volvió un delito decir tu nombre en público? Si tan solo en ti encontramos libertad ¿Cuándo fue que se volvió incorrecto estar en contra de matar a un inocente que en el vientre está? Aunque el mundo me condene, ante ti alzaré mis manos siempre Si adorarte es contra de la ley, si se vuelve ilegal vivir mi fe Será un honor que se me juzgue Si aprobar la vida he visto mal, si soy culpado por no compartir Las tendencias malvadas de este mundo Soy totalmente culpable Tu nombre yo levantaré Tus hechos testificaré Pues fue tu gracia la que me alcanzó Aunque el mundo me condene, ante ti alzaré mis manos siempre Si adorarte es contra de la ley, si se vuelve ilegal vivir mi fe Será un honor que se me juzgue Si aprobar la vida he visto mal, si soy culpado por no compartir Las tendencias malvadas de este mundo Soy totalmente culpable por asociarme Culpable por proclamar tu nombre Tu amor, tu amor, tu amor, vida, verdad, que el precio pagaré por ti Si adorarte es contra de la ley, si se vuelve ilegal vivir mi fe Será un honor que se me juzgue Si aprobar la vida he visto mal, si soy culpado por no compartir Las tendencias malvadas de este mundo Las tendencias malvadas de este mundo Soy totalmente culpable por asociarme Culpable por proclamar tu nombre Tu amor, vida, verdad, que el precio pagaré por ti Soy totalmente culpable Para todos me acompañan en ese crimen